Las 16 hectáreas que ocupa el Panteón de Morelia se encuentran listas para recibir a los visitantes que estarán acompañando a sus fieles difuntos. En la celebración mexicana del Día de Muertos, señaló el jefe del Departamento de Panteones, Jorge Ulises Chávez Rodríguez. Vamos a tener en cada uno de los seis accesos dos compañeros de la Guardia Privada que tenemos y aparte en el interior vamos a estar dando rondines de vigilancia, tanto con seguridad pública, compañeros del Panteón y todos los elementos que participan en este operativo. El funcionario apuntó que se espera la llegada de aproximadamente 100 mil personas en los siguientes días, siendo los días 1 y 2 de noviembre los más concurridos. Por tal motivo se hace un trabajo coordinado con otras dependencias. Tuvimos un operativo en el cual en este año participaron lo que son 21 dependencias, son 17 municipales, 2 estatales, la Cruz Roja y la Secretaría de Salud. El jefe del Panteón manifestó que para tener el saldo blanco del año anterior es necesario que los asistentes respeten y tomen en cuenta las recomendaciones del personal y de los elementos de seguridad del lugar. Con información de César Hernández, Informa, Cuasar TV. César Hernández, Informa, Cuasar TV.